Bienvenido a la 61ª parte del curso de programación, Python desde cero. En este video aprenderás a convertir objetos iterables a listas utilizando el constructor List. En Python podemos encontrarnos con la necesidad de tener un objeto iterable el cual queremos convertir a una lista y así manipular cada uno de sus elementos. Una alternativa para convertir objetos iterables a listas es utilizar un ciclo, el cual se encargaría de recorrer cada uno de los elementos y a su vez irlos almacenando uno a uno dentro de una lista. No obstante, esta solución podría ser poco práctica al momento de querer simplificar nuestro código y recursos, ya que necesitaríamos utilizar varios métodos y líneas de código para lograrlo. Ante esta situación, contamos con el constructor List, el cual nos permite convertir objetos iterables a listas de una manera rápida, compacta y eficiente. La sintaxis para utilizar el constructor List es la siguiente. En primer lugar tenemos que indicar precisamente el constructor con el que vamos a trabajar, que en este caso es List seguido de un par de paréntesis. Si nosotros tratamos de ejecutar esta línea de código, por supuesto que Python nos indicará que todo está en orden. El único problema sería que estaríamos creando una lista vacía, porque dentro del par de paréntesis del List tenemos que colocar el objeto el cual queremos convertir a lista. Entonces, para ello, dentro de este par de paréntesis vamos a colocar un objeto iterable. Si en este momento tratamos de ejecutar esta línea de código, de igual manera Python nos indicará que todo está en orden, ya que esta es la sintaxis correcta para poder utilizar el constructor List. Ahora que ya conocemos la sintaxis para poder utilizar el constructor List, veamos cuál es su implementación y comportamiento. Para ello, me voy a apoyar de la clase Range, a la cual le voy a decir que quiero que me genere una secuencia numérica que vaya desde el 0 hasta el 100 de 10 en 10. Entonces, algo importante de mencionar es que por sí sola la clase Range no me permite manipular sus elementos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es utilizar estos elementos y colocarlos dentro de una estructura de datos. La única estructura de datos que conocemos hasta este punto del curso son las listas. Entonces, me voy a apoyar de la sintaxis que acabo de aprender. Es decir, voy a convertir la secuencia numérica que me genera la clase Range a una lista. Para ello, como te comento, voy a utilizar precisamente la sintaxis que acabamos de aprender. En primer lugar, voy a colocar precisamente el constructor List y posteriormente un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis, voy a colocar esta misma línea de código. Entonces, la coloco en esta parte. De esta manera, al ejecutar esta línea de código, lo que yo obtengo es la siguiente lista resultante. Si te das cuenta, son todos los elementos que, por supuesto, me generó la clase Range, pero dentro de una lista con sus respectivas posiciones. De esta manera, yo ya puedo trabajar con los elementos uno a uno. Es decir, puedo implementar todos los métodos que hemos aprendido previamente de las listas en estos elementos, gracias a que yo pude transformar los elementos o la secuencia numérica que me generó la clase Range a una lista. Lo mismo sucede cuando estamos trabajando con cadenas de caracteres o también conocidos como strings. Es decir, voy a utilizar mi constructor List y dentro de este par de paréntesis, colocaré a la variable que se llama nombre, misma que contiene mi string. Entonces, coloco aquí la variable nombre y al momento de ejecutar esta línea de código, lo que yo obtendría sería la siguiente lista resultante. Como puedes darte cuenta, lo que sucedió es que separó todos los elementos que componen a mi cadena de caracteres, es decir, carácter por carácter, dentro de una lista. Y esta lista, a su vez, cada espacio tiene su propia posición. De esta manera, cada elemento, bueno, yo podría manipularlo, invertirlo, eliminar elementos, insertar elementos, entre todas las maneras que hemos visto para manejar una lista. Esta es la manera en cómo podemos convertir objetos iterables a una lista con ayuda del constructor List. Para terminar de comprender de manera correcta cómo se comporta e implementa el constructor List, vamos a comprobar que todo lo que nos acaban de explicar es correcto. Para ello, nos dirigimos a nuestro idle y vamos a crear un nuevo archivo al cual nombraremos List.py o .py. Y vamos a comenzar. Lo primero que veíamos en las diapositivas es que es importante convertir la clase Range a una lista para poder manipular todos sus elementos. Sin embargo, hay que comprobar esta situación. Por ejemplo, yo voy a mandar a imprimir en pantalla tal cual la clase Range, con lo cual le diré que quiero que me genere una secuencia numérica que vaya del 0 al 100 y posteriormente que lo haga de 10 en 10. Voy a guardar este programa y vamos a ejecutar esta línea de código para ver qué es lo que sucede. Y una vez que nos envía al intérprete de Python, podemos comprobar que no me generó ninguna secuencia numérica. Simplemente me está mostrando la misma línea de código que yo escribí para generar la secuencia numérica. Sin embargo, esto me genera aún más curiosidad. Entonces, lo que yo podría hacer probablemente sería generar una variable que se llame números y dentro de esta variable guardar la serie numérica que a mí me genera la clase Range. Entonces, coloco precisamente una variable que se llame números a la cual le asigno precisamente esta línea de código. Ahora, vamos a ejecutar el programa. Ah, no, no podemos ejecutarlo. Tenemos que mostrar en pantalla precisamente la variable números. Ahora sí, ya que tengo yo guardado lo que me generó la clase Range dentro de la variable números, bueno, vamos a imprimir el contenido de la variable números para ver qué es lo que sucede. Y como podemos comprobar, nuevamente nos muestra en pantalla la misma línea de código que yo escribí. Entonces, con esto yo estoy comprobando que en efecto yo no puedo hacer uso de la secuencia numérica que a mí me genere la clase Range por sí sola. Para ello, entonces tendría que convertirla a una lista. Para ello, voy a hacer uso de las sintaxis que a mí me acaban de explicar. En primer lugar, voy a crear un print para mostrarlo directamente a través de pantalla. Después, nos explicaban que tenemos que escribir en primer lugar el nombre del constructor, que es list, y después un par de paréntesis. Dentro de este par de paréntesis vamos a colocar el objeto iterable. El objeto iterable que quiero utilizar es precisamente la clase Range con la secuencia numérica de el 0 al 100, de 10 en 10. De esta manera, bueno, yo ya puedo quizás comprobar que en efecto podría hacer uso de la secuencia numérica que a mí me genera la clase Range, pero en formato de lista. Entonces, vamos a ejecutar esta línea de código para comprobar que esto es correcto. Y como podemos apreciar, en efecto, ya tengo aquí la secuencia numérica en un formato de lista, con lo cual yo ya puedo manipular cualquiera de estos números, o bien todos los elementos que componen a esta lista de manera independiente. Por otro lado, también nos explicaban que el constructor list lo podemos utilizar con cadenas de caracteres, o bien strings. Entonces, voy a presionar dos veces Enter, y lo que haré es crear precisamente una variable que se llame nombre, a la cual le voy a asignar la cadena de caracteres Ernesto. Posteriormente, voy a presionar Enter, y voy a mandar a imprimir directamente la variable o esta cadena de caracteres, pero en formato de lista. Entonces, escribo list, agrego un par de paréntesis, y dentro de este par de paréntesis voy a colocar la variable nombre, ya que es el objeto iterable el que quiero convertir a lista. Una vez que haya hecho esto, bueno, vamos a ejecutar el programa para ver qué es lo que sucede. Y como podemos apreciar, en efecto, convirtió el contenido de la variable nombre, es decir, la cadena de caracteres, en formato de lista. De esta manera, separo elemento a elemento, y por supuesto, a mí me entregó una lista de puros strings. Entonces, con esto, yo ya podría trabajar con esta cadena de caracteres. Por ejemplo, supongamos que a nosotros nos están pidiendo invertir esta cadena de caracteres. Lo que podríamos hacer es precisamente crear una lista de esta cadena de caracteres, tal cual lo estamos viendo, y posteriormente invertir esa lista. Sin embargo, aquí una situación que tenemos es que esto simplemente es una impresión en pantalla. Yo todavía no puedo manipular esto como tal. ¿Cómo le hago precisamente para poder manipular o generar esta lista y manipularla? Bien, para ello, pues simplemente voy a presionar aquí dos veces Enter, y voy a crear una nueva lista, lista-nombres, a la cual le voy a asignar precisamente el objeto iterable, pero en formato de lista. Entonces coloco list, un par de paréntesis, y acá hasta el final cierro ese par de paréntesis. Con esto, bueno, yo ya voy a generar una lista a partir de la cadena de caracteres que tengo dentro de la variable nombre, y la voy a almacenar dentro de una lista que se llama lista-nombres. Esta lista yo ya la puedo manipular como yo lo prefiera. Ahora, lo siguiente que tengo que hacer para invertir esta cadena de caracteres es lo siguiente. Voy a crear aquí un print para mandarlo imprimir directamente en pantalla, y voy a mandar a llamar precisamente a mi lista-nombres que acabo de crear. Tomemos en cuenta que esta lista ya contiene precisamente la cadena de caracteres en formato de lista. Ahora, algo que aprendimos a lo largo de este curso es precisamente trabajar con los sub-strings, es decir, a acceder a nuestros elementos de una cadena de caracteres o bien de una lista. En este caso vamos a invertir tal cual toda la lista, pero lo vamos a hacer de una forma muy ingeniosa. No vamos a utilizar ningún algoritmo, ni tampoco vamos a usar ningún método. Simplemente vamos a apoyarnos de los sub-strings. Para ello voy a colocar simplemente dos puntos. Con esto recordarás que simplemente le estoy diciendo que me muestre el contenido de la lista desde el principio hasta el final, porque yo no estoy estableciendo ningún rango. Bien, posteriormente voy a colocar otros dos puntos. Y en este caso le diré que me va a mostrar la lista del principio al final, pero comenzando desde la posición menos uno, es decir, desde el final. Con esto, con esta simple línea de código, yo ya habré invertido toda mi lista. Vamos a ejecutar el programa para comprobar que en efecto se ha invertido. Y como podemos comprobar, en efecto, nosotros ya tenemos una lista invertida. Es decir, aquí yo ya tenía la lista previamente que solo imprimí en pantalla. Y en esta parte yo generé una nueva lista que se llama lista nombres, a la cual yo ya pude trabajar con sus elementos. ¿Y qué fue lo que hice? Pues simplemente invertirlos. Por último, vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo ejecuto o bien utilizo simplemente el constructor list, pero en este caso sin pasarle ningún objeto iterable. Tal cual lo veíamos en las diapositivas, simplemente se tiene que crear una lista vacía. Por ende, al ejecutar el programa, podemos apreciar que en efecto aquí me aparece una lista vacía. Esto quiere decir que el constructor list por sí solo, si lo ejecuto, bueno, no va a generar un error, simplemente me va a generar una lista vacía. Como puedes, date cuenta, utilizar el constructor list es de gran utilidad cuando tenemos objetos iterables que queremos manipular en formato de lista. Como siempre, este programa yo te lo dejo en la descripción de este video para que puedas descargarlo y practiques con él. Y bueno, por mi parte es todo. Si te gustó el video no olvides compartirlo, darle me gusta y por supuesto te invito a suscribirte a mi canal, ya que eso me ayudaría a seguir creciendo bastante. Yo soy Ernesto y nos vemos en la siguiente edición. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!